Música Yo tengo más botiquines, a ver, a ver, dos más Estos son los botiquines de la suerte Primero me voy a llevar esta Voy a botar mi mochila Ay, un nuevo botiquiniza Ay, botamos la mochila Hay que botar todo lo que hay dentro de la mochila O hay que soltar la mochila Yo luego soltar la mochila porque hay una mochila ahí Level 1, que tal me equivoco, así lo boteo Y por un simple error puede ser que pierda la partida Ah, Igor Ya, 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 para aguantar más tú me echas una curada Te voy a dar esto, te voy a dar esto Toma la pistola curativa Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo Ya tienes, ¿no? Yo te he hecho a vos Ah, venga, 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 no Como yo no soy el que voy a aguantar Venga, mire Ay, 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 eso La voy a ganar Vamos con tomar el deseo de suerte Va a ganar esta partida Chus, póngase la mano en el corazón Póngase la mano en el corazón, en serio Póngase la mano en el corazón Ya, 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 listo, listo Y grite conmigo Ya, ya, listo, listo Esta partida Esta partida La vamos a ganar Lo vamos a ganar En el nombre En el nombre Del dios Del dios Del N-O-P-O-R N-N-P-O-R No Del dios Del Del dios Del N-O-O-U-P-P-O-O-R R ¡Que viva el dios del nopor! ¡Vamos! ¡Vamos! La canela Este pedo se pasa Tranquila, no lo aguantamos Aquí me toca curar No, yo lo curó a usted Usted suelte la suya Si se me estaba la mía Yo lo curó a usted Ya, ya, ya Poco en poco Poco en poco No más Poco en poco Cura te activa tu Activa tu EPS de la K Listo, listo, listo Ya, para que no te bajas mucho tu vida Ahí está tu vida Te cura Ya, pero desactívalo Una vez que te cura tu este Ya, desactívalo Para que siga generando más honguito Y vuelvelo activo Sí, 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 sí Así me vamos a aguantar más Juego a un otro, chicos Deseame suerte, chicos Queda nueve la partida Esta es la mejor partida, chicos Todos graves, muchachos Acá estamos con la IPDM, chicos Vamos a aguantar Vamos a ser el mejor campeón del mundo Yo con la IPDM Vamos a aguantar en zonas Que sobran cero kills Chequenlo, papi Que va a tomar reto Récord Guinness, chicos Solamente sobran nueve, papi ¡PILAS! La ganamos, chul Chul, la ganamos La ganamos, la ganamos La ganamos, la ganamos La ganamos, la ganamos La ganamos, la ganamos Hola, bebé ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar en Lika Chul, banta, chul Conta, conta, conta A ver, a ver Ya No, este es un momento tan especial para mí Ya, bebé A ver, a ver Va a estar chul Va a estar tranquila Un poco de gimnasia Para aguantar la partida Y sexy en la no, güey Lo voy a botar mi loot Ya, espera, espera No, no, no Este es lo que me dice Se buggea, al veces Le voy a botar mi loot Esta de acá Chul, 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 chul Eh, ya voy a soltar mi fogata Al lado tuyo, ¿listo? Listo, listo, listo Porque ya voy a morir Ya voy a morir Tranquilo, tranquilo Ah, tienes que ir un poquito lejos Para no cometer el mismo error Sí, 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 sí Lo suelto Y me voy Chao Ya, ya, ya Cúrate un poquito más Para que aguantes Un poco más Ahí en la fogata Ven para acá Tengo fogata Ah, no La fogata la voy a activar al último Creo No, así no mames Lo activamos acá Sí Ya, pide mi Vamos con todo, pide mi Vamos, vamos No chules Esa partida Ya Digo, h, no, h Ya, ya, ya Que baje, que baje, mía Que baje, mía Que baje, pide mi Perfecto, listo, vamos No, es que, ¿cuántas te sobra la tía cargador de pistola coreativa? Me quedan dos, me quedan dos Ya, ya, ya Diez, diez, diez Igor, h Igor, h, no, h Ya Siete, chulo Mira, a ver Cuando estoy viendo la cabeza Te subo, güey Mira, si soy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Ya, nos vamos con todo el pide mi Quince, ir Ay, no Ya Ya, solamente Seis, ya cuatro personas Ay, no, quedan cinco Cinco Mira, si estoy Marica, estamos Bueno, no, no ¿Por qué estoy diciendo esa palabra? Estamos refuera de zona Estamos lejísimos, chul Ya Se me acabó mi Se me acabó mi pistola Chul, me despido de ti Una rosa para ti Eres todo lo que una mujer necesita Todas las que no te prestan atención Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cúrame, 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 cúrame Cúrame, cúrame Nil, arrangements Ya, ya A ver, alejate un poco Alejate un poco A ver, pide mi La luz no consigue para acá Disparame, dispárame Disparame, dispárame, dispárame Disparame Y Gorache Biaiii Chul, chula, vamos a ganar Chula, vamos a ganar No, bache, ¿por qué te saliste? Pero, pero, la luz Las armas, las armas No, bache Gente, gente, todo el mundo en el chat Pilas, voy a poner el chat Es más, voy a poner el chat en pantalla Mira si estoy loco Por tu arroz Que en lugar de huir de ti Me lo como A ver, Igor, a cheno Ya, Chul, vamos a ganar Conto, 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 papi Gente, gente, todo el mundo pilas, pilas, pilas A ver, a ver, a ver Con todo mi Chul, con todo, con todo, este es el truco, papi Vamos a ganar, chicos Chul, quedan cinco personas Y el mapa La última zona ya casi A su, papi ¿Usted cree que se puede? No, 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 no ¿No? Pero, 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 no, no, no debo sentarme No debo sentarme Listo Listo, Iguarache Pero, 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 chul, pero, pero Estoy temblando, el pibe, ¿qué hago? Relajarte Te plante Te dije, tú, cuando tengo miedo, te hemblo No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, imagínate que estás En la playa Sentado con cinco mujeres Que están dispuestas a hacer todo lo que tú desees Que te están soplando Te están dando uvas La otra te tiene agarrado el Iguarache Nobache Y así Tranquilo Esto es tuyo Tú eres el rey El dios ¿En qué zona estoy ya? ¿En qué zona estoy ya? Esta es la última Se va a cerrar la ultimita Se va a cerrar la ultimita Ya se está cerrando Ya se está inovas Iguarache Y solamente se falta Tres personas Ya pide mi Se puede ir Iguarache 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 Ya queda poco pilas Ya queda poco pilas Gente, pilas, pilas Vayan compartiendo el directo Gente, pilas, pilas Vayan comentando y dejando su rico like Gente, compartiéndolo, gente Concentración, chicos Concentración Necesitamos concentración Bastante Iguarache Nobache Gente, pilas, pilas, pilas En el chat Gente, que no pare el pilas Que no pare el pilas ¿La última zona? Sí Sí, la última Chuz Chuz, la última Chuz, la última Iguarache Gente, son 29 segundos Solamente Chuz Va a quitar ya el chat Quiero mirar Cuántos botiquines Hay en el suelo Iguarache Nobache Me siento extraño Hay algo en mi corazón Que no lo deja terminar Tranquilo ¿Será que no puedo sacar Tu amor de ahí? Pilas, pilas, pilas Iguarache Chuz, la última Le faltan dos segundos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ya, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Chuz, la zona Ya le hacen falta como Tres segundos Para que se cierre el todo No, me sobra mucho No, me sobra mucho Curita Se pide en mi Sí, Chuz La ganamos Chuz Cúrate, cúrate No pares de curarte No pares de curarte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú ¡Ganamos! ¡Vamos! 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 ¡Ganamos! ¡Vaya, papi, Chubes! ¡Vaya, Chuz! ¡Vaya, chuz! ¡Ay, qué nervio, papi! ¡Qué nervio, papi! ¡Me dolió hasta la cabeza! ¡Me dolió hasta la cabeza, Chubes! ¡Ay, no! ¡Ay, me dolió hasta la cabeza, güey, épica, mire! ¡No, muy nervio, güey, no! ¡Todo se puso a nuestro favor! ¡Todo se puso a nuestro favor! ¡Eso, güey, porque se la dedicamos al dios del no, por!